Bueno, lamentablemente ayer hemos tenido una ingrata sorpresa, cuando ya se nos ha comunicado que las tablas se han interpretado de otra forma, no se está cumpliendo lo convenido con el viceministro César Navarro, por ese motivo se ha instruido que todos los remolques que hayan declarado un año mayor al año 2003, no van a ingresar ya a recintos adoneros, mientras no se aclare esa nueva tabla, debido a que no se está cumpliendo lo estipulado de mantener una tabla para todos los remolques. Bueno, el problema ha sido de que con el convenio firmado con la confederación, un segundo convenio que existe, ya se estaría aplicando una depreciación anual a los remolques, entonces todos los remolques que estén fuera de los 8 años, que hayan declarado menor antigüedad que 8 años, estarían aplicando una tabla con depreciación anual, hecho que no estaba convenido, nosotros habíamos convenido una tabla plana para todos los remolques, sea el año cual fuera, lamentablemente estamos pidiendo las aclaraciones porque el sector no va a aceptar que se nos aplique otra tabla que no es la que hemos convenido, incluso esta nueva tabla estaría estipulando pagos mayores a lo que la anterior tabla nos fijaba, el monto de 1.360 dólares ha quedado prácticamente reducido al 50% de lo que están pagando remolques que han declarado año de fabricación 2010, que son remolques que probablemente son recientemente fabricados en Bolivia también, entre los cuales están queriendo aplicar un pago de 15.000, 16.000, 17.000 bolivianos por equipo, hecho que no vamos a aceptar porque no ha sido lo acordado. ¿La reunión de ayer con la presenta no fue fructífera? No, no ha sido fructífera porque el presidente de la aduana está haciendo la consulta al viceministro de política tributaria para ver la correcta interpretación, lamentablemente nos indican que ellos tienen que cumplir la resolución 598 que indica que se va a aplicar de esa forma la tabla. Gracias. Gracias.